bienvenidos y bienvenidas al canal soy patrio y tenemos un tutorial porque cada vez que subo una construcción al canal veo en los comentarios el mismo tipo de preguntas que serían cómo preparo una construcción y cómo me organizo después para que me salga bien o me salga como yo quiero así que me he puesto a pensar y tengo un montón de cosas que explicaros lo primero que haré será una pequeña introducción y os daré algunas ideas sobre cómo podéis preparar una construcción después explicaré en 10 pasos cómo hacerla contando algunos truquitos de cada una de las herramientas y al final habrá un par de consejos trucos como conclusión antes de empezar deciros que así es como yo construyo no es la única forma y quizás no sea ni la mejor así que no significa que tengáis que seguir todos los consejos sino más bien tomar ideas y tampoco es necesario que sigáis el mismo orden que yo a la hora de construir sólo os voy a explicar cómo lo hago yo y si este vídeo resuelve alguna duda o de él sacáis algún truquito pues genial vamos a comenzar por esa pequeña introducción y lo primero que os voy a decir es que tenéis que quitar el miedo porque cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de la construcción tenemos miedo a equivocarnos o a que nos salga un churro y hay que quitar esa idea de la cabeza porque si nos sale mal o no nos sale como queremos no hay problema podemos deshacerlo o incluso demoler el solar equivocarse es una gran forma de aprender y os lo digo yo que he tenido que demoler muchísimos solares y volver a empezar a construir esta idea quería dejarla bien clara desde el principio porque me parece muy importante y ahora vamos a ver cómo podéis preparar una construcción es decir de dónde podemos sacar ideas o de dónde nos podemos inspirar lo más sencillo que yo os puedo recomendar es que utilicéis google y lo que tenéis que hacer es ver muchas imágenes es decir os tenéis que empapar la mente de casas y así vais teniendo una idea de formas de fachadas de tejados de colores que podéis utilizar y luego a la hora de construir ya tenéis un montón de recursos en la cabeza también si encontráis una casa que os gusta podéis intentar recrearla o una casa o edificio real eso también nos puede servir como inspiración por otra parte tenemos el uso de planos esto no es necesario pero a veces es muy útil en google también podéis encontrar muchísimos planos y si encontráis uno que os guste yo os diría que lo pasarais a una hoja cuadriculada es decir que lo dibujéis donde cada cuadradito va a corresponder a los cuadraditos del suelo del juego normalmente yo no utilizo planos sólo lo hago en el caso de querer hacer una construcción muy concreta y al final no suelo seguirlo completamente pero me ayuda a conseguir la idea que tengo en mente este es un ejemplo de plano mío como podéis ver es lo más sencillo del mundo y lo que hago es escribir el número de cuadraditos y así me hago una idea del tamaño que va a tener la casa las habitaciones para saber si voy a poder poner después todos los objetos o muebles y también me ayuda a la distribución de los espacios pero si nunca habéis seguido un plano y a la hora de poneros a ello os cuesta mucho no os preocupéis que es normal a mí esto me pasó durante mucho tiempo porque no era capaz de ver cómo sería la casa construida a partir de un plano y cómo lo solucioné pues intentando recrear planos en el juego una y otra vez hasta que mi mente comprendió ese proceso así que si os pasa no os frustréis que es normal y ahora pasamos a ver esos 10 pasos y mientras los explico voy a ir haciendo una casa sencilla para que lo veáis mejor 1 los cimientos yo no suelo comenzar a construir con ellos pero a veces me ayudan así que vamos a ver un poquito cómo son tenemos varias formas y los podemos cambiar de lugar sin ningún tipo de problema o cambiar su forma usando las flechas y ahora también podemos cambiar la altura usando la flecha que tiene en el centro una pregunta que he visto varias veces es cómo poner las vallas redondeadas para eso hay que usar este cimiento que tiene esa forma y después seleccionamos la herramienta de valla pero la tenemos que poner en automático y se coloca sola ya que de forma manual no podemos poner la valla redondeada lo cual me encantaría que incluyeran en el juego tanto para vallas como para paredes 2 las paredes normalmente yo empiezo a construir con esta herramienta y también podemos elegir entre diferentes formas la que yo suelo utilizar es la primera que es una única pared pero la de habitación es también muy útil porque si ponemos varios cubos juntos podemos conseguir una forma de casa interesante o no depende del gusto de cada uno pero vamos a utilizar esta que para mí es la más cómoda y quizá también la más sencilla si tenéis un plano tenéis que ir contando los cuadraditos y si no lo que yo hago es poner la pared teniendo en cuenta el espacio para ventanas y puertas así que voy a poner 1 2 para la puerta y 1 y ahora 1 2 para las ventanas y 1 cuando pasa el siguiente punto veréis mejor esto que estoy explicando pero bueno si hacéis las paredes teniendo en cuenta esto después será más fácil para que nos quede equilibrado y no nos tengamos que volver locos como veis yo he hecho una casa que es un cubo sencillo y simple pero no tiene por qué ser una casa sosa al final de la construcción eso lo voy a explicar en el paso número 6 pero ahora también podemos hacer alguna cosa como por ejemplo poner más bonita la entrada o si tiene varias plantas podemos poner algún balcón y estos detalles harán que la fachada quede más bonita 3 puertas y ventanas como ya hemos calculado el tamaño de la pared ahora será más sencillo elegirlas y colocarlas yo necesito una puerta que ocupe dos cuadraditos y ventanas de dos o uno siempre busco color blanco o negro porque luego va a ser más sencillo combinarlo con la pintura que le pongamos en la fachada sobre qué estilo de ventanas o puertas elegir tenemos que tener en cuenta el estilo de la casa que vamos a hacer pero si no lo tenemos claro algo muy útil es utilizar los filtros aquí en realidad entra en juego mucho el gusto personal de cada uno si prefieres ventanas grandes para que entre mucha luz o prefieres que sean pequeñitas y así puedes poner muchas y luego una cosa también importante sobre las ventanas es que hay una opción que se llama poner las ventanas por habitación que se colocan como de forma automática es decir el propio juego coloca las ventanas como entiende que quedarían mejor en cuanto a la iluminación realmente yo esta herramienta no la utilizo jamás me he acordado de ella al hacer este tutorial porque a lo mejor a vosotros si os resulta útil usarla cuatro tejados esta herramienta es la que he tardado más en utilizar bien pero ahora ya nos vamos llevando un poquito mejor tenemos también varias formas de tejado y podemos jugar con cada una de ellas utilizando las flechas para hacerlos más grandes o más pequeños luego hay unas bolitas para darles forma y que no queden completamente rectos y después hay otro tipo de flechas que son como un triángulo que sirve para estirar o encoger lo que sobresale del tejado si pincháis y lo movéis se mueven las dos partes pero si pincháis y pulsáis shift y lo movéis sólo cambiará esa parte que tenéis seleccionada y la otra se quedará como está esta herramienta es algo complicada y normalmente tendemos a hacer siempre el mismo tipo de tejado así que para esto os recomiendo lo que os dije al principio de ver muchas imágenes de casas con diferentes tipos de tejados porque de ahí vais a sacar muchas ideas y después es cuestión de probar para ir viendo lo que nos gusta o no en nuestra construcción aunque hagamos un tejado sencillo después lo podemos poner más bonito para ello tenemos la herramienta de rebordes que a mí me encanta utilizarla porque cambia muchísimo el tejado después le podemos poner color y también algún adorno aquí voy a hablar también de la herramienta de frisos y rebordes de exterior que en principio no tiene nada que ver con los tejados pero yo si voy a utilizar esta herramienta en una construcción lo hago a la vez que utilizo la de rebordes porque me resulta más sencillo a la hora de elegir qué tipo o estilo le pega más a la construcción 5 pintura escoger los colores y texturas es muy personal porque depende del gusto de cada uno así que lo mejor aquí es ir probando y ver cuál nos parece que queda mejor aunque algo muy recomendable es usar varios colores si la fachada en total tiene tres colores va a resultar mucho más bonita y llamativa en mi caso la fachada va a tener dos colores pero también tiene un color más que es el blanco en las ventanas puertas y en las demás cosas que voy a poner también usaré ese color así que en este paso lo que tenéis que hacer es jugar con los colores los materiales hasta encontrar la combinación que más os guste para pintar podéis ir cuadradito a cuadradito o pulsar shift y se pintará toda la habitación así es más rápido pero a veces se pinta lo que no queremos y después tenemos que ir revisando toda la fachada 6 adornos de fachada que la casa sea sencilla como la que yo estoy haciendo no significa que no pueda quedarnos bien bonita y para ello podemos utilizar varias cosas lo primero serían las columnas yo las uso casi siempre porque le dan volumen a la fachada y me gusta muchísimo más el resultado para colocarlas usaremos el truco de move objects on y podemos poner una en cada esquina o donde veamos que nos gusta más si la columna se nos queda corta respecto a la pared podemos utilizar el truco de subir o bajar que sería utilizando la tecla 9 para subir y el 0 para bajar la segunda cosa que voy a destacar aquí son los adornos que están en el modo construir aquí normalmente siempre utilizo el truco de agrandar y sobre todo el de encoger porque muchos de los objetos que están aquí son demasiado grandes al menos para mi gusto así que normalmente los hago más pequeñitos y para hacerlo tenemos que utilizar las teclas de los interrogantes uno agranda el objeto y el otro lo encoge y la última cosa a destacar en este punto son las vallas si tenemos por ejemplo un balcón o en la entrada luce mucho más si le ponemos una valla y si no encontramos una valla que le pegue al estilo de nuestra casa o que nos guste como queda siempre podemos utilizar un semimuro que también queda muy bonito y una cosa muy importante que no se nos olvide es pintar los cimientos porque están en una zona poco visible y a veces se nos puede olvidar pero cambia muchísimo la fachada 7 herramientas de terreno este es un paso que podéis hacer o no dependiendo de cómo queráis hacer vuestra construcción pero lo voy a incluir porque algunos me habéis dicho que no la entendéis bien así que voy a aprovechar y os explico lo más básico las herramientas de terreno las tenemos aquí pinchamos en esta pala o como lo llaméis vosotros para mí es una pala y nos sale este menú tenemos diferentes opciones elevar el terreno que es para subirlo rebajar el terreno que es para hundirlo o bajarlo allanar deja plano el terreno tomando en cuenta las alturas que hay en él nivelar el terreno que lo pone a la altura en que primero pinches con el ratón nivelar a una altura concreta que para ello tenemos esta barra que nos permite elegir a qué altura lo queremos poner y por último tenemos nivelar el solar que digamos que sería como para dejar el solar a ras de suelo después tenemos dos barras esta es para ajustar la suavidad y esta para ajustar la velocidad yo las utilizo de dos formas las pongo así si quiero utilizar la herramienta de una forma rápida y así si quiero mejorar un poco las elevaciones darles forma con suavidad y que queden más naturales aquí voy a destacar dos puntos que me parecen muy importantes uno es que no dejéis las cosas muy cuadradas porque no se va a ver natural tenéis que intentar suavizarlo un poco cuando hay escaleras a veces no podemos pero para ello podemos utilizar vegetación y este es el segundo punto importante que quiero destacar aquí que es usar vegetación y piedras para tapar las imperfecciones que veáis y darle más realismo y también utilizar diferentes pinturas de terreno para conseguir que quede lo más natural posible voy a hacer un pequeño inciso porque estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que no he contado algo bastante importante y es que cuando vemos en el suelo esos cuadraditos significa que el sim puede caminar por ahí si no tiene cuadraditos el sim no va a poder pasar así que tenéis que utilizar la herramienta para aplanar el suelo y que se vean todos los cuadraditos por donde queréis que vuestro sim pueda pasar 8 pintura de terreno al principio yo no utilizaba esta herramienta pero cuando empecé a probarla y vi la diferencia le dedico muchísimo tiempo lo que hago es difuminar con diferentes tonos nunca utilizo un solo tono porque si no no lo veo natural así que donde hay rocas o elevaciones pongo un tono de tierra oscuro o de piedra y por donde imagino que pisan más los sims como por ejemplo un camino o debajo de un columpio también lo oscurezco un poco lo que hago siempre es ir jugando con la barra de la suavidad y voy pintando todas las partes del suelo y para mí es un gran cambio y queda muchísimo más bonito 9 mejorar el exterior aquí tenemos varias cosas lo primero de todo es el verde o la vegetación a mí me gusta muchísimo poner verde quizás demasiado algunas veces pero es como a mí me gusta realmente construir para colocarlo siempre utilizo el truco de muebles on pulsando la tecla alt para girarlo libremente y que no quede todo igual y si mantenéis pulsada la tecla shift se copia y no tenéis que ir seleccionándolo cada vez también suelo agrandar o encoger para que quede todavía más natural porque las plantas en la vida real no tienen todas el mismo tamaño ni la misma forma y no os olvidéis de poner piedras podéis también agrandarlas encogerlas girarlas porque todas estas cosas van a hacer que quede mucho más real el exterior otro punto importante aquí es el cierre del lote muchas veces esto me lleva bastante tiempo porque dependiendo de la construcción queda bien poner una valla un semimuro o arbustos cerrando pero otras veces no queda bonito abierto así que esto depende mucho tanto de vuestro gusto como el tipo de construcción que estáis haciendo otra cosa muy importante es la iluminación exterior tanto en la fachada como en el suelo porque como normalmente construimos de día a veces se nos olvida y cuando estás jugando y se hace de noche no se ve nada podéis utilizar el truco de muebles on e ir poniendo las luces escondidas por el suelo entre la vegetación si no queréis que se vea todo el lote lleno de luces y a mí me gusta mucho ponerlas en las vallas porque los sims 4 no se quedan colocadas encima de las vallas como si pasa en sagas anteriores pero lo podéis hacer utilizando el truco de subir con la tecla 9 y una vez que hayáis terminado de colocar todas las luces no os olvidéis de poner el lote en la noche para ver si realmente lo habéis iluminado bien y llegamos al punto 10 que sería el interior de la casa aquí viene una gran duda y es cómo distribuirlo si tenemos un plano pues es sencillo pero si no yo lo que hago es ponerme vista desde arriba e imaginarme un poco cómo sería la casa así que aquí iría la cocina salón comedor aquí pondría las escaleras queda un huequito para el baño y también otro hueco para una especie de terraza y en la planta de arriba pondría el dormitorio otro pequeño baño e incluso nos quedarían más espacios para poner otra habitación o dejarlo abierto como un espacio común y sobre qué tipo de muebles utilizar la decoración o qué colores quedarían mejor esto depende mucho del estilo de la casa para eso también son muy útiles los filtros del juego pero aquí sobre todo depende mucho de vuestro gusto personal lo que yo hago para afrontar esto porque me lleva bastante tiempo es primero pintar paredes y suelos y después busco todos los objetos que me gustaría para esa habitación les elijo el recolor para que combinen y después los coloco formando ya la habitación así es como voy haciendo cada una de las partes de la casa y esto se ve claramente en los vídeos de construcción que alguna vez me habéis preguntado pero por qué de repente aparecen un montón de objetos pues este es el motivo que primero los busco todos y después los voy colocando y para esto os voy a recordar que también podéis ir a google y buscar imágenes de decoración interior de las casas de diferentes estilos y de ahí también vais a sacar muchísimas ideas ya he explicado los 10 pasos así que ahora llegamos a esos dos consejos o trucos que quiero daros como conclusión el primero de ellos es que para aprender a construir tenemos que ponernos a ello ya sé que es muy sencillo decirlo pero realmente es la forma en la que vamos a aprender cada vez a construir mejor así que yo lo que os recomiendo es que probéis que investiguéis porque es la única forma de encontrarles el punto a cada una de las herramientas y cada vez poder usarlas mejor también a encontrar la forma o los colores que más os gusten para esa construcción así que no os preocupéis si os ponéis a construir y os sale mal porque de esos errores vais a aprender muchas cosas que ya no vais a hacer en la siguiente construcción y el segundo y último truco consejo sería que utilicéis los trucos de construcción los que más utilizo ya los conocéis pero en la descripción del vídeo tenéis ese vídeo tutorial donde voy explicando para qué sirve cada uno de ellos y cómo los podemos utilizar y ya por último si os animáis a construir usando estos consejos quiero ver vuestras construcciones porque me encanta ver lo que los demás crean así que podéis pasarme capturas por las redes sociales si le ponéis la etiqueta team bunny las voy a encontrar más fácilmente y no se me va a pasar ninguna y si me las enviáis las pondré al final de mis vídeos de construcción para que todos las puedan ver y nada más espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil algo de lo que he explicado si es así darle al botoncito de like si tenéis alguna duda dejarlo en los comentarios y si llegasteis hasta aquí ponerme un conejito en los comentarios para saber cuántos habéis aguantado la chapa que os he soltado pero es que a mí me gusta mucho hacer este tipo de vídeo tutoriales así que si tenéis alguna sugerencia podéis dejarlo ahí en los comentarios del vídeo no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto